Sí, bueno, todo está en materia de investigación. El día de ayer estaba de turno, se me comunica en la seccional cuarta que una joven se había ido a formular una denuncia en contra de un grupo de masculinos del cual solamente identificaba uno. El hecho habría sucedido cuando ella y su amiga, amiga, pareja, todavía está en materia de investigación, ellas habían salido de un boliche y habían ido a la zona de la costa negra en la madrugada del día domingo, sábado a la noche, y cuando estaban allí se acercó un grupo de masculinos de tres, cuatro personas, entre los cuales identificaban a uno nada más. Este muchacho les ofreció ir a su casa, se fueron a la casa que queda en calle Pedro Longallo, y ahí, luego de permanecer un momento, hubo una discusión en la cual la ciudadana, la denunciante, Apicio Salomón, es ella en poder defender a su amiga, hubo un forcejeo, golpes que motivaron que logren escapar de ese lugar y fueran a erradicar la denuncia. Con posterioridad a la denuncia se la hizo examinar, el médico, el doctor Costilla, le diagnosticó 25 días de curación y en virtud de eso solicité al juez, al doctor Paradelo, que se encontró en torno, un orden de allanamiento y detención del imputado, del único reconocido con domicilio conocido. ¿Esto ya se hizo efectivo, doctor? Sí, a partir de ayer el ciudadano ya se encuentra privado de libertad, bueno, hay que recibir la declaración, no sé si la vamos a recibir hoy, si llegan las actuaciones, si no mañana, y ahí interiorizarnos un poco más. No obstante, hoy me he comunicado con la víctima, ella no podía hacerse presente hoy, pero va a concurrir mañana junto con la otra femenina que estuvieron en el lugar del hecho. Lo concreto, doctor, entonces, que esta joven de Apicio Salomón quiso salvar a su pareja, supuestamente, cuando estaba siendo acosada en esta casa, aparentemente. De acuerdo al tenor de la denuncia, así habrían sucedido los hechos, por eso no hemos tenido contacto todavía con la víctima ni con los testigos, pero de acuerdo a lo que ha manifestado Salomón, sí, ella intercede cuando los otros intentaban acosar de alguna manera a su pareja. Salomón, sí, ella intercede.